Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Campo Palentino. Hoy nos desplazamos con nuestra cámara a Dehesa de Romanos, un pueblo del norte de la provincia donde vamos a visitar esta granja. Son 3.000 gallinas de la granja del Corral de María. Huevos camperos de gran calidad. Una granja explotada por una mujer joven que ha decidido quedarse en el medio rural. En breve hablaremos con ella, pero hay otros temas que abordar en este programa. Así que, como siempre, les invitamos a que se queden con nosotros. Bienvenidos. Cuenta hasta tres. Porque cada vez que tomas tres lácteos al día, cuenta. Cuenta para garantizar el futuro de las zonas rurales y el crecimiento económico de toda la sociedad. Cuenta para defender el bienestar animal, los ecosistemas terrestres y la biodiversidad. Y, por supuesto, cuenta para fomentar un consumo sostenible y tener una alimentación variada y equilibrada. Cuenta con los productos lácteos europeos. Toma al menos tres lácteos al día y haz que tu forma de vivir y de alimentarte cuente. Enjoy. It's from Europe. En Dehesa de Romanos pueden presumir de tener unos huevos camperos para chuparse los dedos. ¿Y de dónde salen? Pues salen de esta granja donde nos encontramos, del Corral de María. Ya les presento a su propietaria. Hola María, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenas, gracias por recibirnos en esta explotación, en esta granja de gallinas camperas. Para conocer un poquito más la historia, pues le vamos a preguntar, ¿cómo surgió esta idea de negocio? Pues la idea surgió de que a mí me gustaría quedarme en el pueblo. A ver, esto es un pueblo pequeñito, vivimos en Herrera de Pesuarga y yo me quería quedar por aquí. Y como siempre hemos venido del campo, pues entre mi hermano y yo buscamos un poco alternativa. Y lo estudiamos, vimos la viabilidad, siempre habíamos tenido gallinas en casa. Y dijimos, pues adelante. La verdad que de ahí vino un poco. Además es de reciente creación, más o menos, ¿no? ¿Cuándo se puso en marcha? Pues va a ser dos años en octubre que empezamos a tener gallinas. O sea, en octubre estas gallinas harán dos años. Es un poco el promedio de vida de estos animales. Sí, más o menos, sí. La vida, sí, para que sean rentables, son sobre los dos años. Decíamos que son gallinas camperas. Vamos a contar a los espectadores qué diferencia hay entre una gallina campera y una de suelo o de enjaula. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues la diferencia primordial es que aquí la gallina, como la veis, está libre. O sea, desde que venimos por la mañana a hacer la primera recogida de huevos, abrimos y aquí están hasta por la tarde. Ellas están a su libertad, tienen todo su espacio, picotean, bichos, los nuevos brotes que encuentran. Pues ahora de cara al verano lo van picando todo. Y sobre todo eso, y en el pienso también es diferente porque hay que... Tiene un pienso para la gallina campera, para su bienestar, para sus nutrientes y eso todo influye. De hecho, María, usted ha dicho una palabra clave que es el bienestar. Aquí se ha cuidado mucho eso, el bienestar animal, no que ahora está tan de moda, pero que ustedes, como muchísimos ganaderos, muchísimos granjeros, lo han cuidado siempre. ¿En qué consiste el bienestar animal de estas gallinas? Pues en lo que te he comentado, el bienestar es en ver cada día que todo está bien, en cuidar por donde salen, tenerlo todo acorde para ellas. Bueno, es que no hemos tenido nunca que se nos meta animales, porque claro, para eso tenemos puesta la verja, tenemos para que estén las gallinas solas ellas y todo bien. Cuidar que no las falte nada, que las falte agua, que tengan por fuera ya vayan teniendo donde picar, que las vaya saliendo verde, porque si no, pues si ahora no tendríamos, pues habría que plantearse, sembrar para que ellas tengan algo donde picar, porque ahí está la esencia de las gallinas camperas. Claro, y todo repercute después en la calidad del huevo, esa alimentación, ese poder estar al aire libre, picotear todo lo que encuentran, esos brotes verdes, influye la calidad del huevo. El movimiento de la gallina, porque desde luego una gallina en jaula o en suelo, que están en aves, pero en suelo, no tienen el mismo espacio ni el mismo sitio ellas, porque se encuentran unas con otras. Eso también influye el movimiento de la gallina en el huevo. Entonces, cuando compramos un huevo del Corral de María, ¿qué diferencia hay con otros huevos? Toda, pruebas uno y pruebas el otro y vamos, lo sabes sin que te lo digan, con los ojos cerrados. Sí, la verdad que sí se nota, hay gente de aquí, la gente que me conoce de la zona, del pueblo, pues dice que es que no tiene nada que ver, desde que los tenemos, son los que compran y que no compran otros ya. ¿Se nota en el sabor, en la textura, en el color? La cáscara, que la cáscara es más dura también, sí, 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 todo, todo, todo influye, la verdad que todo influye. Por lo tanto, en dos años, el hecho de haber ocupado un mercado, la gente que lo prueba, que nota esa diferencia, ha hecho que ustedes tengan pensamiento de ampliar, ¿cuál es un poco el proyecto de futuro de la granja? La verdad que sí, sí, porque pensamos que nos iba a costar más el hacer clientes, el abrirnos, el encontrar mercado y fue fácil, la verdad que fue un producto demandado. Y entonces ahora estamos un poco, pues viendo, haciendo números, porque claro, la inversión todavía está pendiente de seguir pagando. Y pues estamos un poco haciendo números para poder ampliar, porque sí, sí, tenemos mucha demanda ahora mismo. ¡Qué buena noticia! A día de hoy, ¿cuántas gallinas tienen? Vemos también que además tienen varios gallineros. Sí, tenemos cinco gallineros, por eso también la cosa de tener, porque son casi 3.000 gallinas, en vez de tener un gallinero en el que albergue todas, pues tenerlas un poco separadas, pues todo eso influye en el bienestar animal, lo que comentábamos antes, pues tener lotes más pequeñitos en vez de tener una instalación grande. Sí, sí. Y ese público, ¿dónde le han encontrado ustedes a día de hoy? ¿Dónde distribuyen? ¿Dónde podemos encontrar los huevos de María? Los huevos de María, pues nosotros somos en esta zona, en Herrera, en Alar, en Aguilar, así en pequeñas tiendas. Y luego también la mayoría de todos se lo lleva a Agropal, se lo llevamos a Agropal y él lo distribuye por todos los supermercados, es la mayoría. Y en Palencia también tenemos alguna tiendita, pues claro, al principio tienes que abrirte y seguimos con esa clientela, seguimos manteniéndola, porque son los que primero se confían en nosotros. Desde luego. Además, cada vez los consumidores nos fijamos más en la calidad del producto. No nos importa pagar un poquito más, pero apostar por esa calidad. Entonces, me imagino que ahí está un hueco de mercado amplio para ustedes. Sí, 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 sí. La verdad que sí, pensábamos que ahora, pues cuando vino la guerra, todo subió, a nosotros nos ha subido, que ojalá eso se empiece a estabilizar, porque vamos subiendo por desgracia, pero pensamos que nos iba a influir, que nos íbamos a, y no, al contrario, hemos ido para arriba. Nosotros hemos tenido mucha suerte, desde, a ver, pues eso, te estoy diciendo que claro, hemos tenido subidas, porque todo sube, pero bueno, sí, 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 sí. Una buena noticia, como decíamos María, además, dentro de esa instalación, dentro de los gallineros, vemos que tienen un sistema muy cómodo a la hora de recoger los huevos. ¿Nos cuenta cuál es? Sí, porque es manual, ¿eh? Esto todo, es que todo lo tenemos manual, no es, pues eso, pues si fuese una instalación grande vendrían cintas, pero nosotros vamos con unos cubos identificados, pues para cada caseta, porque así cada cosa está, está separada. Pues vamos con los cubos y levantamos los ponederos, porque claro, el huevo cae, para que la gallina ni le manche, ni le toque, ni nada. Entonces, les vamos retirando y pasamos tres veces al día. Por la mañana pronto, ahora a la mitad de mañana, y luego por la tarde. Por la tarde ya hacemos la última, que hay muy poquitos, pero siempre alguna gallina perezosa. Sí, y luego hay que tener cuidado, porque si no, igual, pues esos huevos pueden desaparecer, ¿no? Se los pueden comer ellas mismas. Claro, sí, 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 claro, si tardas mucho, pues igual encuentras ya huevos picados, porque ellas llegan a las redes, pero al final es una red para que pueda caer el huevo, sí, sí. Bueno, y el trabajo de una granjera de gallinas, nos decía que tienen que venir tres veces al día, darles de comer, pero luego también habrá que seleccionar esos huevos, ¿cómo es ese proceso? Pues luego, pues les traemos en los cubos y tenemos la seleccionadora, que nosotros vamos pasándoles y nos les separa por tamaño, y luego ya nosotros les envasamos. El huevo campero tiene una peculiaridad, vamos, que se envasa ML junto, en vez de ML, el ML. Como es campero, pues se permite que vaya junto, y luego el XL, y los separamos, y así les ponemos docenas y a encajar. Bueno, entonces, ese sueño que tenía usted, ¿no? Nos estaba contando. Sí, familiar, sí, más o menos. Fue un sueño más de mi madre, pero bueno, siempre de la familia, y aquí estamos. Y ha conseguido quedarse en su pueblo, que es muy importante, ¿no? Hay que recordar que al final los agricultores, los ganaderos, son los que asientan población en el medio rural. Desde luego, sin el agricultor no hay vida, y el agricultor y el ganadero, claro, porque es de donde sale el producto, lo que comemos, de la tierra y de los animales. Pues nosotros vamos a echar un vistazo a la granja, vamos a conocer estas gallinas camperas, unas gallinas que tienen, como decíamos, dos años de vida, que luego habrá que pensar qué hacemos con la carne, ¿no, María? Habrá que buscarle, habrá que buscarle salida, sí. Sí, efectivamente. Así que bueno, ahí queda, ahí queda para que si alguien está interesado, que haga una llamada aquí al corral de María y ya se ve que se hace, porque luego habrá que reponer los animales. Claro, todo eso sí. Y una cosa que se me está ocurriendo, que igual también les ha surgido esta duda a nuestros espectadores, María, las gallinas no ponen igual en toda la época del año, ¿no? Depende mucho de la luz, solar. Desde luego, claro, a ver, nosotras en invierno, ahora ellas no tienen luz, pero nosotras en invierno a partir de las 6 de la tarde las tenemos con luz, porque claro, tiene que ser una rentabilidad. Pero siguen poniendo más o menos, pero claro, más o menos igual. Todo les afecta, el frío extremo y el calor extremo las afecta en cuanto al tamaño y la puesta. Eso lo hemos notado mucho este invierno, que hemos tenido días de mucho frío y este verano pasado que hemos tenido días de tela. Los extremos las afecta, si no se mantienen mucho, la verdad, por suerte. Por suerte y tanto. Bueno, María, ¿nos enseña la granja? Sí, vamos. Vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Gracias por ver el video. Hace 60 años, la activista británica Ruth Harrison marcó las líneas que ningún productor deberíamos sobrepasar. Animales libres de temor o angustia, libres de pasar hambre o sed, libres de dolor o enfermedad y libres para moverse naturalmente. No hay excusas para no respetarlo. Y para asegurarnos de que cada granja, cada establo y cada animal tiene estos derechos, hemos establecido más de 80 requisitos que debemos cumplir sin medias tintas. Porque si hay algún comprometido por el bienestar de los animales, somos nosotros. Compromiso Bienestar Animal Europeo. Cuidar de ellos es cuidar de todos. El representante de Asaja, Pedro Gallardo, ha resultado elegido presidente del Grupo de Trabajo de Cereales del Copa Cogeca, colectivo que representa la voz unida de los agricultores y de las cooperativas agrarias en la Unión Europea. Esta plataforma asegura que la Unión Europea posea un sector agrario sostenible, innovador y competitivo, garantizando además la seguridad alimentaria de más de 500 millones de personas en el continente. El Copa, Comité de Organizaciones Profesionales Agrícolas, representa a más de 22 millones de agricultores europeos y sus familias, mientras la Cogeca, Confederación General de Cooperativas Agrícolas, engloba 22.000 cooperativas agroalimentarias, forestales y pesqueras europeas. Asaja centrará su trabajo en dar respuesta a los siguientes desafíos para los cerealistas. El encarecimiento de los costes de producción, la protección de los cultivos, la innovación científica en las explotaciones frente al cambio climático, la competencia desleal extracomunitaria, la volatilidad de los precios y la implementación de la nueva PAC. Hasta el 11 de abril pueden solicitarse las ayudas para la mejora de la producción y comercialización de la miel en Castilla y León. Si se poseen al menos 150 colmenas, pueden solicitarse estas ayudas. Es una aportación económica que puede paliar parte de los problemas que padece este sector, una crisis estructural que motivó la reciente manifestación en la que Asaja Palencia participó ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que adopte medidas que acaben con esta gravísima situación a la que ha llegado el sector, con unos precios ruinosos y un mercado completamente adulterado con la importación de mieles de otros países de la Unión Europea y sobre todo de China. El sector apicola español está sufriendo actualmente una tormenta perfecta en la que se han aliado la masiva importación de producto chino a precios bajos, la sequía y el calor extremo padecidos el pasado año, que mermaron la producción hasta el 50% en muchas explotaciones y un etiquetado del producto que no informa adecuadamente al consumidor sobre la procedencia de la miel. Asaja Palencia convoca a sus socios en Asamblea General el viernes 17 de marzo. Los afiliados examinarán el ejercicio de 2022 y se someterá a votación el presupuesto para este año. Asaja Palencia ha convocado a sus socios para celebrar Asamblea General Ordinaria este próximo viernes 17 de marzo, una cita en la que la directiva presentará el balance económico del pasado ejercicio y someterá al voto de los afiliados el presupuesto para el actual. El acto comenzará a las 12 y media de la mañana en el Auditorio Unicaja Banco de la capital, Palentina, en la calle Obispo Nicolás Castellanos número 2. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León recuerda que desde el pasado año todos los titulares de explotaciones porcinas tienen el deber de comunicar a las autoridades competentes las mejoras técnicas disponibles aplicadas en sus explotaciones. De este modo, antes del 1 de marzo de cada año, los titulares deben presentar una declaración anual de las mejoras técnicas disponibles aplicadas en su explotación durante el año anterior, siempre que se hayan modificado las existentes o se hayan incorporado nuevas. Además, los ganaderos del porcino tienen que comunicar anualmente, antes del 1 de marzo, los datos obligatorios del anexo 1 que hayan experimentado modificaciones respecto de la comunicación anterior. Convocada la Prima Compensatoria de 2023 sobre forestación de tierras agrícolas de 1993 a 2013, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha publicado la orden que convoca la prima compensatoria correspondiente a este año 2023 sobre expedientes de forestación de tierras agrícolas de los periodos 1993 a 1999, 2000 a 2006 y 2007 a 2013. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, cofinancia este programa cuyo objetivo es compensar a los titulares de las parcelas forestadas con una prima anual por la pérdida de rentas derivadas del cambio de uso de las tierras. La consignación presupuestaria en la anualidad de 2023 habilitada por la Consejería para este fin asciende a 2,6 millones de euros. El plazo para solicitar estas ayudas se abrió el pasado 4 de marzo y concluye el próximo 28 de abril. Pueden resultar beneficiarios de estas primas quienes previamente recibieron ayudas a la forestación tras las convocatorias publicadas durante los años 1993 a 2013. Música Música ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Cómo ha ido, hijo? Duro, como siempre. ¿Y las pruebas de ingreso cuándo son? Yo qué sé, quedarán... dos semanas. Por eso meten tanta caña. ¿Y tú estás convencido de que eso es lo que quieres hacer? Mira, aquí en La Planta cada día tenemos más trabajo. Ya sabes cómo está el tema y esto irá a más. Yo podría encontrarte algo. No empieces, papá. Déjalo. Vale, vale, hijo. Venga, nos vemos en casa para la pena. No, no puedo. Corro en el borde. Mañana nos vemos, ¿vale? Ok, bueno, hasta mañana. Venga, un beso. Sigue, Víctor, sigue. Existe la fantasía de que simplemente podemos reemplazar alimentos de origen animal, como la carne de vacuno, por sus imitaciones vegetales, que eso parece un proceso fácil, pero no lo es. Es una idea reduccionista. Si miras la lista de ingredientes de los productos de imitación, son listas muy largas con aditivos, texturizantes y así sucesivamente. Y lo más importante, aunque les llamen de origen vegetal, no vas a encontrar vegetales en esos productos. Lo que vas a encontrar son extractos, nada que se parezca ni remotamente a un vegetal. la mayoría de los productos de imitación, El gobierno que se hacemos es de la naturaleza y también se la unidad de la naturaleza. Lo más importante es que el modelo de alimentos son los más importantes de esto, todo lo que me ha permitido, hay que enseñar la comida. consume muchísima energía. Y ya no solo consume energía, sino consume plásticos, tiene una serie de implicaciones bastante grandes. Desde luego, está muy lejos de ser una alternativa cero o una alternativa con cero impacto o cero residuos respecto a una producción ganadera. Yo diría que es un modelo de negocio con un gran potencial. Y por eso están ahí. Además de que dan esa imagen de compañía saludable y sostenible. Para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando, de las diez primeras grandes fortunas a nivel mundial, cuatro, al menos cuatro que se sepa, están invirtiendo en carnes, en ultraprocesados vegetales o en carnes de laboratorio. Estos grupos económicos, estos grandes grupos inversores, no son ONGs, son empresas, son grupos económicos, son fondos de inversión que lo que quieren es ganar dinero, absolutamente. I love you like la, 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 la. ¿Por qué estamos haciendo bacon falso? Estas cosas se están volviendo muy populares. Hay todo tipo de falsas albóndigas, hamburguesas y salchichas. Y está ese extraño queso vegano. Honestamente, creo que la razón es porque tenemos un instinto carnívoro ancestral y le están negando a sus cuerpos lo que saben que necesitan. No van a dejar que su cuerpo coma carne. Hay demasiados nutrientes que necesitamos que solo se pueden encontrar en los productos de origen animal. Si quieres ser vegano, puedes fallar al intentarlo. Hay tantas cosas que debes tomar. Necesitarás un suplemento de omega 3, necesitarás vitamina D, vitamina A, vitamina B12, hierro, emo... Es triste porque nunca te sentirás tan bien como cuando comes una hamburguesa de verdad o bebes un vaso de leche de animales alimentados con pasto o queso, mantequilla... Dios mío, no hay nada como eso. La siguiente paciente es la señora Raquel. Tienes un mensaje nuevo de tu ICA. Papá, ¿me recoges a la misma hora de siempre? No reservo para cenar, ¿vale? Que hoy escojo yo. ¿Deriva a la señora Raquel a la clínica Gulló? Derivata. La vitamina B y el hierro te lo tomas por la mañana nada más levantarte, que se absorbe mejor. Y después por la tarde ya te vas tomando el suplemento de calcio y de... ¿Qué pasa? Ya hemos llegado. ¿Cómo? Vamos. Teníamos hora. Pasad. Pasad. ¿Qué pasa? ¿Israelías de calcio? Pasad Notario. ¿izan君 de calcio? Pasad la amounts de calcio una lim ... ... Yo confío que nos estamos dando cuenta los problemas que estamos teniendo medioambientales, de sostenibilidad y de una manera muy brusca pues la COVID-19 nos ha hecho repensar y mirar cosas que de otra manera no haríamos. Lo primero que deberíamos hacer para detener el calentamiento global es dejar que los rumiantes y los pastos hagan su trabajo. Porque lo que verdaderamente hacen bien es conservar el suelo. No necesitamos a Elon Musk ni una tecnología loca, como una aspiradora gigante que absorba el carbono de la atmósfera y la almacene bajo tierra. Solo necesitamos rumiantes y pastos. Es mi propuesta, rumiantes y pastos. Esta es nuestra esperanza. Deja que el mundo vuelva a la vida y lo hará. Hoy nos despedimos de ustedes con el resultado del trabajo de María y sus gallinas. Estos huevos camperos que se caracterizan por la calidad. Una calidad que, por supuesto, está relacionada con el cuidado de las gallinas y su alimentación. Así nos despedimos de ustedes. Nos vamos ahora a degustar una tortilla rica con estos huevos. Esperemos que ustedes los prueben. Y también valorando el trabajo de una mujer joven que apuesta por el medio rural. Hasta el próximo jueves. Gracias. 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 Gracias.